Volvemos a la capital y revisamos temas políticos. La candidata presidencial de la nueva mayoría, Michelle Bachelet, realizó un recorrido por la comuna de la Florida. Siguiendo esta actividad, ha estado durante esta jornada Jimena Guindel, con quien tomamos contacto a contar de ahora. Hola Jimena, buenas tardes. Buenas tardes, Katy. Y así es, quedan solo dos semanas para las elecciones presidenciales y parlamentarias. Y hemos visto como los distintos candidatos han estado haciendo campaña en distintos sectores de la capital y también en distintos lugares del país. Y acá en la comuna de la Florida, la candidata de la nueva mayoría, Michelle Bachelet, ha recorrido distintos puntos durante esta mañana, además acompañado de distintos candidatos a diputado y también a senador. Dentro de las personas que iban en este recorrido nos encontramos Carlos Montes, la senadora Soledad Albiar, también la candidata a diputado Camilo Vallejos, quienes recorrieron distintos sectores de la comuna de la Florida hasta llegar a un lugar en donde se hizo un pequeño discurso, en donde se enfatizaron distintos lugares, distintas cosas que tienen que ver directamente con la campaña, promesas en el sentido de las pensiones, también a nivel de educación superior, educación gratuita, entre otros temas que habló la candidata a la nueva mayoría, Michelle Bachelet. Escuchemos lo que ella señaló en su discurso hace algunos minutos. Vamos a volver a los planes de vivienda que teníamos en mi gobierno. Con 200 quiero mi barrio más. Con subsidios para las casas, para construir casas, para mejorarlas. También vamos a trabajar para que nuestros adultos mayores puedan vivir mejor. Y llegando al gobierno vamos a reponer, vamos a mandar un proyecto ley para reponer el bono de invierno que perdieron muchos jubilados. Y también la pensión básica solidaria que perdieron muchos adultos mayores. Cuando logremos hacer la reforma tributaria, para quiere decir que quienes tienen más paguen lo que corresponde, con eso también vamos a trabajar para mejorar las pensiones de nuestros adultos mayores. Porque necesitamos recursos. Bueno, Katy, hay distintas promesas que hace la candidata a la nueva mayoría, Michelle Bachelet. Frente a este escenario, un eventual gobierno ya a partir del próximo año. Pero lo que sí se ha visto y se ha enfatizado durante las últimas semanas han sido las distintas encuestas que han sido presentadas en relación a la preferencia de voto. Primero, la encuesta CEP, que señalaba que no existiría ya una segunda vuelta, superando ya el 47% para la candidata a la nueva mayoría, Michelle Bachelet. Pero también hoy día salió una encuesta de una consultora del diario El Mercurio, que señalaba también la intención de voto. Nuevamente, por sobre el 40% la candidata a la nueva mayoría, Michelle Bachelet. Y además, dejando en un 21,7% a la candidata de la Alianza, Evelyn Matei. Escuchemos las palabras de la candidata a la nueva mayoría, Michelle Bachelet, que también se refirió con respecto a esta intención de voto y lo que hay que esperar para las próximas dos semanas. Escuchemos. Amigos, a seguir trabajando, a convencer para que ganemos en primera vuelta, para que elijamos a nuestros senadores, a nuestros diputados, a nuestros cobres. Porque queremos empezar lo antes posible para construir el Chile de todos. Así que, gracias, amigas y amigos, quedan los últimos días. Así que, el último esfuerzo. 14 días nos quedan prácticamente. Así que, a seguir trabajando. Y para que me acompañen, en marzo del 2014, cuando entremos a La Moneda, para que todos y todas podamos vivir mejor. Bueno, Katy, escuchamos entonces a la candidata Michelle Bachelet, quien señalaba que no hay que dormirse y que hay que esperar lo que va a ocurrir a las próximas dos semanas. Pero para convencer con respecto a lo que queda en estas dos últimas semanas, me encuentro con la senadora Soledad Alviar. Senadora, preguntarle, en primer lugar, con respecto a esta encuesta que señaló la intención de voto sobre un 47% para la candidata a la nueva mayoría. Senadora. Bueno, muchas gracias por la posibilidad de conversar con ustedes. Bueno, muy contenta con los resultados de la encuesta. Yo creo que hay una claridad que está reflejada en estas dos últimas encuestas de que Michelle Bachelet es claramente la próxima presidenta de Chile. Lo cual refleja que tenemos una seguridad en aquello. Sin embargo, tal como lo ha dicho la futura presidenta Bachelet, es importante insistir que tenemos que salir a votar, tenemos que seguir trabajando estas dos últimas semanas para sumar votos, motivar a que los vecinos, de cada uno de nosotros, los familiares, nuestros conocidos, vayan a votar, porque tenemos votos voluntarios y la seguridad a veces es enemiga de la gente que cree, no, si ya está segura. No, no está segura. La seguridad se logra cuando se cuentan los votos del día 17 de noviembre en la noche. Así que, con más fuerza aún, con más entusiasmo, con más ganas, levantémonos y vayamos a votar el 17 de noviembre. Además, hay que recordar que la presidenta Bachelet ha propuesto un conjunto de cambios para el país y que es importante que ella pueda contar con un parlamento que pueda apoyarla en llevar adelante esos cambios. Y eso significa que, además de votar por la presidenta Bachelet, es importante que exista un parlamento, tanto senadores como diputados, que puedan apoyar la realización de esos cambios. Y, por ende, también es relevante el poder tener en el Congreso Nacional una mayoría que apoye a la presidenta Bachelet. Y espero, por cierto, en la circunscripción Santiago Oriente, que confíen en esta senadora que ha estado trabajando permanentemente y que va a seguir haciéndolo, incluso en estos días, por su trabajo en el Senado, a fin de lograr concreciones que hemos venido, junto con los vecinos, elaborando y trabajando y consiguiendo. Y, al mismo tiempo, vamos a seguir trabajando en terreno para lograr ese objetivo. Senadora, preguntarle, ¿ustedes creen que va a existir segunda vuelta o no va a existir y va a ganar en primera instancia, Michelle Bachelet? Bueno, tal como van las cifras, pareciera ser que el resultado va a ser que ganemos en primera vuelta. Pero no nos confiemos, por favor, no nos confiemos. Todos queremos ganar en primera vuelta, pero para eso hay que trabajar. Y estas dos semanas tenemos que hacer un esfuerzo enorme para salir a las calles, conversar con todos quienes conocemos, para lograr ese objetivo que todos queremos. Senadora, ¿da lo mismo si gana Michelle Bachelet en primera vuelta con poca gente? No, yo creo que es importante que gane con una buena base de sustentación. Yo creo que un reflejo de ello fue la votación importante que logró la nueva mayoría en las primarias. La nueva mayoría está toda detrás de Michelle Bachelet y fue un porcentaje altísimo de personas que no imaginamos iban a votar a las primarias. Ahora, con mayor razón entonces, tenemos que votar por la presidenta Bachelet el 17 de noviembre y votar, insisto, yo quiero insistir en esto, porque sin un parlamento que la acompañe, no va a ser posible lograr las propuestas que ella ha dado a conocer al país. Bueno, Katy, escuchamos a la senadora Soledad Alviar, que principalmente hace un llamado a las distintas personas para que voten en primera vuelta. No sería lo mismo entonces ganar en primera vuelta con poca gente votando, sobre todo pensando que esta es la primera elección donde va a existir voto voluntario. Katy. Claro, la primera elección presidencial de estas características, si bien ya hay un elemento a considerar que es en las municipales, pero en la confrontación para elegir a los parlamentarios y también a los presidentes, a los candidatos, es esta la primera vez. Así que por eso también un poco de incertidumbre y el llamado de la candidata que tú también nos reportabas a votar y a participar en las elecciones. Gracias Jimena Guindel, gracias también a la senadora Soledad Alviar por este tiempo con CNN Chile. Buenas tardes. Buenas tardes.